Querida Javerot, querida Javerín, surgió un fenómeno nuevamente, volvió a revivir, el tema de Jews for Jesus, judíos por Jesús, que había sido un fenómeno bastante grande o bastante popular en los años 50, 60 y 70 en los Estados Unidos. Ya se creía que había reducido o se había restringido y aparece nuevamente con una organización llamada Chosen People. Es una organización liderada por una persona judía que nació y fue educado en un ambiente ortodoxo y que luego él se volvió Jews for Jesus y él quiere promover esa creencia de que se puede ser judío y creer en Jesús y que es una deformación del judaísmo total. Y compraron ahora una casa de 5 millones de pesos, 5 millones de dólares, en una zona religiosa de Brooklyn. La idea de Eros es instruir a dirigentes y a Madrigín para que hagan esta labor misionaria para judíos, convertir a judíos a Jews for Jesus. Como consecuencia, se armó una organización de la parte judía que va a contrarrestar este fenómeno llamada BJE, Brooklyn Jewish Experience, BJE, y que está entrenando a su vez gente para confrontar este fenómeno de misionarismo. Lo que más asusta es que decidieron hacerlo en barrios religiosos de Brooklyn que tienen una alta densidad de población religiosa y que no les da pena y desafían y realmente nos tiene preocupados porque la clientela que ellos cogen son gente que está alejada de valores religiosos y por X razón les enganchan con diversas triquinuelas a creer que esto es judaísmo auténtico. Como ejemplo, este edificio tiene varios pisos, tiene una gran mezuzá mercada en la puerta, como para aparentar una cosa realmente judía. Por otro lado, en Israel hubo una decisión del gabinete israelí de autorizar que conversiones hechas en Israel no tienen que ser tramitadas siempre por el superior rabinato, por la rabinuta Rashid, sino que los rabinos de las municipalidades, Eidoriot, de rabinos distritales, puedan tramitar. Esto es un cambio muy interesante en tratar de abrir y reducir las barreras porque el rabinato es sumamente influenciado por la ultraortodoxia y elevaron los niveles de exigencia a una medida imposible de realizar y concretar y hay que tomar en cuenta que tenemos decenas de miles de judíos de Rusia que no son judíos alágicos, que requieren una conversión. Entonces esto es una muy linda apertura. Y por último, los países, 40 países hicieron la coalición para ir y empezar a enfrentar el grave, grave peligro del ISIS que tiene su acción en Irak y en parte de Siria. Shabbat shalom, ume voraj.